Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en la presentación nuevo negocio que hemos incorporado al blog y aquí al canal en llenatusbolsillos.com llamada DayXU una plataforma de encuestas parecida a PanelChamp donde nosotros tenemos un rotador fin asociado y en el que vamos a ir recibiendo encuestas y vamos a ir ganando dinero a través de dar nuestra opinión durante unos minutos antes de comenzar y lo que siempre, lo primero que siempre recomiendo es irse a la sección llenatusbolsillos.com de ayuda, recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas basadas en mi propia experiencia y que me han servido para ganar cada vez más dinero en las plataformas de encuestas dicho esto DayXU es una plataforma que podemos ganar en continuo con encuestas desde unos céntimos 20, 30, 40 céntimos hasta encuestas de 1,50€, 2,50€ aproximadamente le doy una valoración de 5 de 5 está disponible desde el año 2019 países aceptados España, Argentina, México y países de Europa el mínimo para retirar son 10€ y lo podemos retirar principalmente por Paypal o cheques de Amazon y como he dicho está asociado al enrutador fin lo cual nos asegura de que si tenemos un perfil más o menos interesante como os he explicado allí en el apartado de ayuda como hacer encuestas o como rellenar tu perfil tenéis toda la información nosotros recibiremos encuestas e iremos sumando dinero en esta plataforma siempre recomiendo estar en la máxima cantidad de páginas de encuestas para tener posibilidades todos los días de ganar dinero tenemos aquí DayXU por un momento ha aparecido una encuesta pero ya ha desaparecido porque si no somos rápidos las encuestas llenan sus cupos y no podríamos hacerla tendríamos que intentar siempre hacer las encuestas en el momento en el que las recibimos ya que esto facilitaría un poco el poder llegar antes que los demás y poder hacerla antes eso es uno de esos trucos que os he hablado antes pero que os recomiendo que echéis un vistazo porque hay mucha más información que os puede resultar útil bueno pues tenemos aquí la plataforma de DayXU si veis aquí a la derecha en mi historial de encuestas pues he ido ganando pues 0,40 1 euro, 2,20, 0,80, 0,40, 0,30, 0,20, 0,30 ¿veis? más o menos entre 2 euros 3 hasta los 20 o 30 centimos que es el menor ¿qué tenemos que hacer? lo primero irnos aquí a la sección de perfil y aquí veis muchas secciones os aparecerán aquí 10 preguntas sin responder 5, 3 esto tenemos que hacerlo entrar en cada sección y responder cada una de las preguntas si no sabéis como os he dicho vais a mi blog a la sección de ayuda y en el apartado donde aparece información sobre las encuestas podéis seguir los trucos y qué respuestas son las que mejor funcionan en estos casos van a ser preguntas muy concretas aquí son muchas más cantidad de preguntas pero siempre intentando pensar qué es lo que puede resultar interesante para una marca, para una empresa y que pueda necesitar nuestra opinión pues rellenar al 100% todos estos apartados y una vez que lo tenemos al 100% bueno ya iremos recibiendo las encuestas como podemos retirar dinero pues iríamos aquí a la sección de recompensas y tenemos disponible tres formas de cobro no he dicho antes GCOX porque no la conozco si alguno de vosotros sabe de qué trata y si es interesante que me lo comente tenemos GCOX 11€, Paypal y cheques de Amazon 10€ en este caso si sois de Argentina, México pues puede que las cantidades y las formas de pago puedan cambiar o sean diferentes o hay alguna que no aparezca en este caso yo soy de España y son las que tengo disponibles si eres de España tienes estas tres formas de retirada y bueno, poco más como veis una página que si hemos trabajado por ejemplo en PanelShap va a funcionar o Panel y Pinea, funciona exactamente igual tienen el mismo formato de página, el perfil de encuestas y recompensa no hay más rellenamos el perfil y vamos recibiendo las encuestas y las hacemos lo antes posible siempre que tengamos alguna encuesta disponible ir a hacerla porque son oportunidades de generar ingresos y como podéis ver se puede ganar dinero no más que en otras plataformas pero siempre es un complemento extra que viene muy muy bien me despido desde aquí, espero que toda esta información os haya servido de ayuda que os haya dado a conocer Dayaxu si no la conocíais y que os sirva para generar ingresos por internet nos vamos viendo en más vídeos como este nuevas páginas, pruebas de pago, tutoriales, guías y noticias novedades y nos vamos viendo en llenaTusBalsillos.com, mi blog y en el canal en próximos vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!